Las paradojas de la vida Y los que ríen del dolor Y muchos se han obsesionado De indiferencia y sin sabor Algunos pagan por ser vistos Y otros clandestinos también Hay los que ensalivan a Cristo Pero lo niegan como aquel Las paradojas son ingratas No hay quien las pueda descifrar Los terroristas nos atacan En nombre de la libertad Las paradojas de la vida No hay quien las pueda descifrar Hay los que gimen las heridas Y los que hieren sin piedad Y a la política da risa Los que hacen guerra hablan de paz Y en la epidemia de la brisa Más nos tardamos en llegar Niños que son abandonados Hembras que no pueden gestar Cierran fronteras al humano Y a los mercados le abren más Qué paradójico, qué loco Cuando hay más comunicación Nos entendemos ya muy poco Creo que Babel resucitó Las paradojas de la vida No hay quien las pueda descifrar No hay quien las pueda descifrar Los ricos sueñan con divisas Los pobres con visas pa' trabajar Hay condenados inocentes Y hay libres hartos de pecar Me gustas en otras mujeres Pecado con fidelidad Qué dulce sabe la ironía De darle duro a los demás Pero qué amarga es la alegría Cuando nos cantan la verdad Las paradojas de mi vida Son este absurdo bendecir Morir viviendo cada día Este dolor de ser feliz Morir viviendo cada día Este dolor de ser feliz Morir viviendo cada día Este dolor de ser feliz